Los Osos Berenstain Contando sus bendiciones Los osos pequeños tienen grandes ojos cuando salen de casa Y a veces olvidan lo bueno que tienen en casa Berdy, descubriste el templo perdido Y dijeron que era imposible, serás famosa Hermana, mira lo que tengo Hola Lizzy, ¿qué es eso? La Berby ecuestre Vaya, otra nueva ¿Quieres ir a mi casa a jugar con ella? ¡Claro! Voy a preguntarle a mamá Mamá, ¿podrán jugar Berbys a casa de Lizzy? ¿Lizzy te invitó? Sí, me está esperando allá afuera Está bien, diviértete Seguro que sí, tiene una muñeca nueva ¿Tiene otra más? Eso es lo que yo digo ¡Qué suerte tiene! Ella tiene toneladas de muñecas Berby Y yo solamente tengo una Nos vemos después, mamá Que te diviertas Ya sé lo que tendré que escuchar cuando hermana regrese a casa Mamá, Lizzy tiene muchas muñecas Berby Incluso, tiene la Berby crucero con 17 trajes ¿Por qué no tengo más Berby? Solo una Y no tantas como Lizzy Hablando sola No es una buena señal Tienes razón Parezco tonta Pero hermana fue a jugar con Lizzy y sus Berbys Y ya sé lo que va a pasar cuando llegue a casa ¿Qué cosa, eh? Siempre es lo mismo Se queja porque no tiene todo lo que sus amigas tienen Con Lizzy son las Berbys Con Anna es el teléfono en su recámara Y con Queenie son el teléfono y la televisión en su recámara Ni siquiera yo tengo televisión en mi recámara Pero hermana tiene una Berby Y muchas cosas que sus amigas no tienen Lo sé, pero ella piensa solo en lo que no tiene Y supongo que no habrá mucha diferencia con hermano Cuando llegue de la casa de su primo Fred Ay, nos hablará de los videojuegos que tiene Freddy Cierto Pero no hablará de su balón de soccer Ni de sus figuras de acción Ni recordará el montón de tiras cómicas que tiene en su habitación No, eso tampoco lo mencionará Ay, dejaste una mancha ¿Cómo es que terminé haciendo esto? Que el desfile de modas de Berby comience Aquí tenemos a la hermosa Berby crucero No es un traje encantador y exquisito En perfecto juego con los guantes Gracias, Berby Sí, sí, gracias ¿Y a quién tenemos aquí? ¿A quién más que a la Berby doctora? Con su bata larga y su estetoscopio Algo que todos los doctores estaremos usando esta primavera Te lo dije No será por mucho Ay, no Otra vez Eres mucho mejor que la última vez Siempre vas a ser mejor que yo Porque yo no puedo practicar en casa No tengo ese juego Tengo el presentimiento de que este será tu juego Me lo compraron ayer ¿Cuál es? Dino Batalla ¡Está súper! Y ahora presentemos a la Berby Submarina Y con ella termina nuestro desfile de modas No, no es cierto Tengo más muñecas, Berby ¿Tienes más? Cuidado, Freddy Mis dientes son como una enorme trampa de acero Mal movimiento, hermano Olvidaste mi cola con picos Eso estuvo cerca Esta es la última vez que elijo al tiranosauro temible Sí, el Triceratops tiene una gran cola Ay, mira esas nubes Creo que es mejor que me vaya, Freddy Nos vemos Pero no jugamos el ataque de los asteroides Toma, hermana Puedes modelar a la nueva Está bien Gracias, Lizzy Y aquí está la encantadora Berby Ecuestre ¿O debería decirla Berby con piernas arqueadas? Vaya Te has sentado en la silla demasiado, Berby Uy, relámpagos Mira esas nubes Mejor me voy ¿En serio? Nos estamos divirtiendo No, va a llover Vamos, Berby No le gusta mojarse Adiós Hola, ¿dónde estabas? Estaba jugando a las Berbys con Lizzy Hicimos un desfile de modas como uno real Tiene todas las Berbys que se pueden comprar Yo estaba ejercitando mis reflejos con Freddy Zip, zap, kaput ¿Y el primo Fred te venció en todos otra vez? Como siempre Tengo que convencer a mamá y papá para que me compren nuevos juegos Creo que necesito más Berbys No necesito tantas como Lizzy Con siete u ocho estará bien ¡Corre! Está empezando a llover De hecho parece que se aproxima una gran tormenta Tienes razón Ahí vienen hermano y hermana Temo que tendremos una tormenta de quejas Quizá esta vez sea diferente de las demás Me alegra que regresaran Casi le ganamos a la lluvia Pero no le ganamos Vamos a secarlos Apenas me di cuenta de las nubes negras Nos estábamos divirtiendo mucho Qué bueno, hija Deberías ver todas las Berbys que Lizzy tiene Ay, es tan afortunada Todo lo que desea lo obtiene Tiene la Berbie ecuestre, a la Berbie crucero y a la Berbie doctora Y deberías de ver todos los videojuegos que tiene el primo Freddy Tiene dos controles de doble acción nuevos Ya no tengo nada de eso Zip, Zap, Zoe Deberían verlos, están increíbles Y Lizzy tiene toda la ropa Hijos Hijos Escúchense Todo lo que hacen es quejarse de las cosas que no tienen ¿Qué les parece dar gracias por las cosas que tienen? Es decir, contar sus bendiciones ¿Bendiciones? ¿Como cuáles? Como la casa fuerte y acogedora que los protege del clima Esa es una bendición Me alegro de no estar afuera Yo también Esta tormenta está muy fuerte Será mejor cerrar bien allá afuera Subiré a cerrar las ventanas Cachorros, ustedes revisen las de la sala Vayan Me alegro mucho de no estar sola Yo también Nos tenemos los unos a los otros Esa es otra bendición Y tenemos a papá Que sabe encender el fuego de la chimenea Buena idea Gracias papá No es problema Y aquí está otra bendición ¿Cuál? También tenemos a mamá que sabe hacer un delicioso chocolate Sí Esa es una buena idea Huele bien mamá Tienen mucho que comer y beber Esa es otra bendición Y tenemos amigos con quien jugar Esa es otra bendición Se vio muy cerca No hay por qué preocuparse Está kilómetro y medio de aquí ¿Cómo lo sabes? Oh, tengo forma de saber esas cosas Llámalo intuición de oso si quieres Está bien Tienen que contar cuántos segundos pasan entre ver la luz y escuchar el relámpago El sonido del relámpago viaja más lento que la luz Es kilómetro y medio por cada cinco segundos que cuenten entre ambos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Está a un kilómetro y medio Así es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Buenas noches, cachorros Buenas noches, mamá Seis Siete Buenas noches, mamá Ocho La tormenta ya pasó, hermana Ya no habrá más relámpagos ni truenos No estoy contando los relámpagos Estoy contando mis bendiciones ¿En serio? Ya llevo ocho y aún no termino Entonces tienes mucho por qué dar gracias Una casa grande y segura Comida para comer Amigos con quien jugar Una familia que me ama Una muñeca Barbie ¿Y un abrazo de buenas noches? Sí, por favor Ah, ya regresó la luz Creo que estaba mejor apagada Ah, yo también Ah, ya se salió otro resorte Creo que me gustaría un sofá nuevo Creo que un sillón reclinatorio estaría mejor Ay, dos serían mejor aún También deberíamos contar nuestras bendiciones La pesadilla Algunos sueños hacen que los cachorros se rían Y algunos los hacen llorar Es interesante meditar lo que sueñan y por qué Está bien Primero vemos grizzlies espaciales y después jugamos ¿Qué les parece? ¿Quién sabe qué? No lo hemos jugado hace mucho Me parece bien Ahora la pregunta es ¿A quién le toca elegir la botana de la noche familiar? Ah, el reporte dice... ¿Qué es el de mamá? ¿Qué podré hacer? ¿Qué te parecen los cuadros de miel? ¿No tiene nada que ver que los cuadros de miel son tus favoritos? Ah, tal vez solo un poco ¿Qué te parece mantequilla de maní y rollos de banana? No los hemos comido en mucho tiempo No, desde la última vez que te tocó elegir la botana ¿Tú qué dices, hermana? Ah, barras crujientes con queso ¡Con queso! ¡Sí! Está bien Creo que escogeré... ¡Un poco de todo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Crees que tenemos tiempo de hacer todo? Si nos damos prisa, ya casi es hora de... ¡Grizzlies! ¡Espaciales! ¡Grizzlies! ¡Grizzlies! ¡Está bien! ¡Ahí viene la flotilla! ¡No olvides los cuadros de miel! ¡Grizzlies espaciales! ¡La gran aventura de la Osa Mayor! ¡Sí! ¡Mayor! ¡Y la princesa Gema! ¡Sí! ¡Gema! En el episodio de esta semana, nuestros valientes héroes defenderán el universo del nuevo y malvado chico intergaláctico... ¡Slizo! ¡La mente brillante del espacio! ¡Oh! ¡Sí que da miedo! ¡Sí! ¡Aléjenlo de mí! ¡Ja, ja, 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 ¿Podrán escapar deslizo la mente brillante del espacio? Los esperamos la próxima semana para otra emocionante aventura de... ¡Grizzlies espaciales! ¡Vaya! ¡No puedo esperar para ver el episodio de la próxima semana! ¡Gran programa! ¿Verdad, hermana? Sí, estuvo bien. ¡Juguemos quién sabe qué! Te está quedando muy bien, hermana. Es la princesa Gemma. Fue idea de hermano hacer a los grizzlies espaciales. ¡Mira el mío, mamá! ¡Liso! Pero creí que harías a la osa mayor. ¡Pero es liso! ¡Es genial! Bien, es hora de levantar sus cosas. Tengo que arreglar la mesa para cenar. Está bien, mamá. Hermana, ¿quieres jugar a los grizzlies después de cenar? No creo. Me pregunto de quién es el turno de elegir los bocadillos de la noche. ¡Es cierto! Hoy es el nuevo episodio de... ¡Grizzlies espaciales! ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Es mi turno! Significa que serán cuadros de miel. Saben las reglas. ¡Ya terminamos la tarea! Solo me queda estudiar un poco de vocabulario. Tenemos un poco de tiempo antes de cenar. Yo te pregunto. Olvidé que es noche de grizzlies espaciales. ¿Tienes tarea que hacer? No. Ya la terminé. ¿Te pasa algo, hermana? No. ¡Ya está lista la televisión! ¿Ya están los cuadros de miel? Ya casi. Aunque parece que tanta miel hace que hermana se mueva en cámara lenta. ¡Vamos, hermana! ¡Date prisa! ¡Está a punto de comenzar! ¡Bien, hermana! ¡Haz los honores! ¡No, jovencita! ¡Tranquila! ¡Jovencita! ¡No! ¡No! ¡Voy a hacer más! ¡Deprisa! ¡Te perderás el comienzo! Creo que necesitará ayuda. ¿Pensaron que podrían sobreestimar a la mente maestra del espacio? ¡Osa mayor! Pensé que necesitabas ayuda. Puedo hacerlo, mamá. Ve a ver el programa. Pero quiero hacerlo. Así no te perderás tanto del programa. No me importa no verlo. No te agrada Eslizo, ¿verdad? Él... Él me asusta. Lo importante es recordar que cuando tienes miedo de algo, siempre ayuda a hablar al respecto. A veces eso hace que no se vea tan terrible. He tenido pesadillas con Eslizo, mamá. En uno de mis sueños, salía de la televisión con esa terrible risa. Eslizo es un personaje. Él está pretendiendo como cuando te disfrazas para la noche de brujas. Pero eso no significa que te asuste de verdad. Y sin importar qué es, si algo en la televisión te asusta, no tienes por qué verlo. ¿En serio? ¿En serio? Entonces creo que iré a mi habitación a dibujar un poco. Está bien. Nos veremos después. Gracias, mamá. Hablar de eso me hace sentir mucho mejor. Oh, oh. ¿Y qué vas a hacer con tantos cuadros de miel? Creo que papá tiene la respuesta a eso. ¿Tú aquí? No permitiré que me causes más pesadillas, Eslizo. Oye, Eslizo. ¿Sabes por qué los gallos no cantan? Pues porque le salen gallos. ¿Tú qué piensas? ¿Entiendes? ¡Gallos! ¡Gallos! ¿Qué tienes que decir, Chico Rudo? Muy gracioso, ¿no? Ahora eres Eslizo el tranquilo del espacio. ¡Guau! ¡No! ¡Pero no fue la botana! ¡Hermano! ¡Despierta! ¿Qué? Tenías una pesadilla. ¿Era por eslizo? No. ¿Por qué piensas eso? Porque tuve pesadillas con eslizo. Mamá me dijo que cuando tienes miedo de algo es bueno hablar al respecto. Así que dé menos miedo. ¿Tuviste pesadillas por eslizo? Ajá. Ay, está bien. Yo también. Esta vez varios eslizos me perseguían. Después estaba atrapado y un rollo de banana se me acercaba. Ay, me daba mucho miedo. Bueno, ahora no da tanto miedo. Ahora que te lo conté, más bien parece tonto. ¿Lo ves? Hablar al respecto ayuda. ¿Y sabes qué? Si veo algo en la televisión que no me gusta, no tengo por qué verlo. Esa me parece una buena idea. Ay, y tampoco debemos comer tantos cuadros de miel tan tarde. Y yo tengo otra idea. ¿Ah? Ya no asusta, ¿verdad? Ahora parece un buen chico. Tonto, pero bueno. ¿Sabes? La pervy novia jamás se casaría con alguien que la asustara. Es por eso que eslizo se convirtió en Pliso, el chico bueno del espacio. Ahora que comience la boda más grande del universo. ¡Toma, toma, 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 t